maratulta gamers o gamers aquí estamos después de tanto tiempo tanto un mes y pico sin poder subir un vídeo ya que mi pc tuvo un pequeño traspié y he tenido que cambiar piezas tales como la gráfica la la placa base un disipador nuevo y también le puse una caja nueva para que todo cabiera es un punto siento el no haber podido subir vídeo y no haber podido contestar porque no tenía ningún ordenador para poder contestar a esos comentarios desde el móvil es un puto coñazo puto móvil de mierda el caso es que agradezco mucho de que el canal haya sido creciendo sin que yo llevo un mes y pico sin subir un vídeo y el canal ha ido creciendo y creciendo lo agradezco un montón estoy un poquillo resfriadillo pero no pasa nada estoy súper contento porque voy a poder seguir subiendo vídeos compensación se estuviera se tuviera como se llama esto capital pues digo pues venga voy a regalar una play 3 voy a soltar una play 3 una play 4 pero no tengo un duro no tengo ni para comprarme digamos una skin en league of legends con eso lo digo todo porque ahora he tenido que pedir un dinero a mi abuelo y mi abuelo niño el dinero y yo abuelo tranquilo no me pegues hijo de puta y me pegó un golpe contra la pared y me abrió la cabeza el caso es que como habéis visto ahora es que iris se ver muchísimo más bonito le he puesto un nb mucho mejor y este personaje nuevo que ahora explicaré os quería comentar una cosa en pos de agradecimiento porque os digo una cosa me he pegado un mes y medio sin jugar y ahora no tengo ganas de grabar ni una guía no tengo ganas de ponerme a hacer guías he tenido que formatear el ordenador lo he perdido todo y el caso es quería decir tengo una propuesta vale son voy a hacer una serie de un juego vale voy a poner tres juegos de rol a los que quiero jugar y vosotros me decir cuál de ellos os voy a proponer skyrim modo digamos hardcore con mods no hardcore hardcore veré la dificultad comprobaré el daño que me hacen si me parto el objeto no pues eso sí modo difícil pero diréis son una serie difícil que novedad no pero es una serie con el skyrim redone un mod que modifica todo skyrim y tengo ramas de habilidades completamente nuevas vale son las mismas pero tienen habilidades diferentes por ejemplo vámonos a la rama explorador es una rama nueva vámonos a la rama de alquimia nos permite crear explosivos en la forja mejores venenos trampas vale podemos y conjuración destrucción para especializarnos en una clase en un elemento rayos fuego o descarga los cuales me podréis ir comentando porque no subes esto no sé qué porque no podemos crear un personaje entre todos vale perfecto y sería eso capitulito de siempre las tres series serían 20 minutitos ahora el segundo juego que podemos elegir sería el torch light 2 este ya sería también con mod con el mod más grande que hay que es sinergia y con la clase de nether mago que es una también de mod y jugaría con john raptor darius no jugaría solo también serían capítulos de 20 minutos porque a mí me gusta 20 minutos lo justo o ha visto un vídeo a tomar por culo no media hora tres cuartos horas una hora y un coñazo por último explico el nether mago es como una clase de es un mago infernal utiliza poderes de sangre poderes del infierno y de oscuridad así y yo lo digo está muy interesante esa clase es muy divertido por último tenemos saceres 2 saceres 2 blood and ice of ice and blue gold edition vale que nos añade una expansión del sacred y el juego original y jugaría con la clase del mago dragón una clase que no ha probado mucho pero me encanta porque es eso una mezcla de un mago con un dragón el gancho cuerda como era el gancho el gancho cuerda está compuesto de dos partes del gancho y la fuerza es todo el que haya jugado a saint creed 3 se habrá mofado de ese momento he estado probando el mago dragón y metamorfosis aliento de dragón poder invocar un dragón que haga un ataque aéreo ataques de fuego como vosotros queráis tener otras opciones jugar en skyrim precioso con el mod de nb modo hardcore habría que pensar mucho las estrategias verían magias nuevas con los mods tendríamos a este personal que sería crea así la parte loca de estar irán ahora cuando se unen la luz y la oscuridad sale este sujeto al cual todo se la repan pifla te ayuda te puede ayudar te puede matar te puede quemar te puede arrancar la cabeza de pegarse un puñetazo y ayudarte todo es aleatorio tenéis torla y 2 jugar con una clase nether magos yo y mis colegas jugando es al juego con el nuevo mod los que hayan jugado tendrán verán que el juego diferente o por último sacred 2 gold que ese sería una aventura ya también en solitario como la de skyrim con el mago dragón explorando el vasto mundo de sacre bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por haber estado esperando y por esta pequeña interrupción de mes y pico vosotros ley me los pone en los comentarios y en dos o tres días ver ellos los comentarios y haré la marca de serán 7 comentaréis unos 78 como siempre pero me da igual eso ya se quiere comentar comentar si no la serie que salga me va a gustar cualquiera vosotros elegís muchas gracias por prestar más con nuestro tiempo gracias por esperar y nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo